Las siete áreas estratégicas de articulación presidencial propuestas por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, son Innovación y Competitividad, Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, Seguridad Humana, Salud y Seguridad Social, Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia, Economía para la Estabilidad y el Crecimiento Inclusivo y Desarrollo Territorial. Por supuesto que la tarea ahora es reconstruir todas las condiciones para impulsar una reforma de Estado que esté por encima de las diferencias entre puntos de vista y partidos políticos. El presidente de Costa Rica nombró a ministros como coordinadores para cada área con quienes se reunirá cada dos meses para evaluar los avances en sus respectivos ámbitos de acción. El criterio de selección fue reconocimiento de la participación y el conocimiento que tienen los participantes en materia de reforma del Estado. Por supuesto que hay muchas personas que tienen esas condiciones y al final se busca también tener la mayor representatividad. Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran la generación de empleos, mejorar la competitividad, la planificación urbana, desarrollo de infraestructura vial, fortalecer la seguridad social, la seguridad ciudadana, promover la sana convivencia, la estabilidad económica, entre otros. En última instancia todas las propuestas de la Comisión de Reforma del Estado se irán presentando ante la Asamblea Legislativa y por supuesto ahí se tomará la decisión de cuáles reformas se pueden avanzar. En Costa Rica, Carlos Alvarado comenzó su mandato presidencial de cuatro años el desde el pasado 8 de mayo.